Este fin de semana tuve la oportunidad de ir a ver a una, ¿qué pasó? ¿Tú tienes un chicle en tu mano? Sí, sí, tengo un chicle en la punta del dedo. Mónica Pastrana, buenas tardes. No, porque a mí me enseñaron que en radio no puedo estar mascando chicles. Por eso es que yo no las saco nunca. Ay, Dios mío. Bueno, bueno, quería recibirlas como se supone que se reciban invitados. Dale, perdón. Mira Felipe, mira el gran productor que tenés. Gracias, gracias. Pónchame ahí, ahí está Felipe. Gracias Felipe, gracias. Ahí está, dejó de masticar el aire como una cabra. Y toda la vuelta. Excelente. Excelente. Bueno, nada, este fin de semana lo que iba a decir, tuve la oportunidad de aquí en Puerto Rico ver una obra de teatro que se llama Los Tóxicos en el Teatro Francisco Arribí en Santurce, que es en la calle del parque, el primer teatro que ves a la derecha. Ahí la Ponce de León. La Ponce de León. Sí, esquinita. Mucha gente pregunta dónde es, pero es en la misma calle donde está el teatro que antes se conocía como el Hockey, que hoy se conoce como el Choricastro. Sí. Y el Victoria Espinoza también. Y lo nítido es que está ahora rotulado. Dice bien chévere Francisco Arribí. Ya. Eso era el cinema tienso, Andrés. Exacto. Es una obra de teatro. Bueno, porque soy una mujer de cultura, chicos. Ay. Ay. No saques. Ay, Dios mío. Es una cosa bien terrible. ¿Qué pasa? Mira Lola Rodríguez de tío. Mira, Luz y Boscana, déjame decirte algo. Aquí estoy, aquí estoy. Mira, no, en serio, fuera de broma. Esta chica es parte del elenco de Los Tóxicos, es Mónica Pastrana y no lo hay fraguoso. Un aplauso a ver. Y junto con Víctor Santiago, Jason Calderón y Naime Calzada, hacen un gran elenco, una gran comedia. Fin de semana dos soldados y una comedia bien divertida, escrita y dirigida por Carlos Vega. Sorprendentemente, este sábado va a otro nivel y se acaba de abrir una cuarta función, este domingo, 19 a las 6 de la tarde. Ok, hablemos de los tóxicos, parejas tóxicas. Uy. Mónica. Uy. Sí. ¿Tú eres tóxica? Uy. Pero hello, se le nota y se siente. Deja de estar diciendo que soy tóxica, Norwill. Tú eres mi amiga, yo te conozco y eres tóxica. No, tú conoces mis momentos de toxicidad, pero no es que yo ando por la vida siendo tóxica. Bueno, nada, fíjeme. ¿Ente vez en cuando? Cuando el momento lo merita. De 7 días, 6. Ok, ok, ok. Déjame entrevistarte, Mónica, ok. Pero no te pongas serio porque me da por... No, no, tú sabes, me entras lo de Molucos de Beira, me pongo serio, fingir seriedad. No, fuera de broma, has tenido momentos tóxicos. Y sé honesta, ¿qué edad tú tienes? Tú eres bien madura ya, o sea... Yo tengo 33. 33. Cuando tenías 20 y pico, ¿te considerabas más tóxica que a tus 30? Lo que pasa es que yo soy intensa. Así le dicen a vos. Ahí te arropan la toxicidad. No, es que yo soy over, yo soy loud, y el que no está acostumbrado a eso lo puede interpretar como toxicidad. Ok. Pero no, no creo. Eres over de llorar y yo, que me entregue toda. No, no, yo lloro por todo, yo lloro si estoy contenta, molesta, triste, siempre estoy llorando. Y over de llegarle a los sitios donde está tu pareja. Ah, no, 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 pero mando a alguien que lo cheque. Pero lo ha considerado, lo ha considerado. Sí, y no vengas que yo tengo cuentos tuyos de ponerte pelucas. Tenemos toda la tarde, cuéntanos de ponerte pelucas. No, pero no es por mí, es de ser solidaria, porque yo soy una amiga bien solidaria. Y ponerte pelucas y vestuarios e irte por ahí de inspector. Espérate, 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 Norwill, tú has ido a Teatro Centro, te has puesto una peluca para ir a seguir parejas. Mira lo que pasa. No, 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 explícamelo ahora. Ella no tiene que ir a Teatro Centro, porque si tú abres el baúl de su guagua, ya hay un Teatro Centro ahí. No, una vez, yo soy una amiga. Loca, 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 no. Escúchame, pero no, óyeme, no fuera de broma. Además, yo soy una amiga bien solidaria. Y yo cuando soy amiga, soy amiga. ¿Qué pasa? Que esta amiga una vez tuvo una situación que se dejó y ella nos pidió que fuéramos a espiar a su ex. No. Y tú fuiste. A espiar a su ex, que no necesitaban ni juntos. A su ex. Sí, pero hoy día están juntos, para que sepan. Y nosotros fuimos, ella, Josian, y yo fuimos. ¿Ah, Josian? ¿Tiró al medio? Josian. Josian fue también. Fuimos y nos disfrazamos. En esa época, llamamos del teléfono público. Ok. Y lo hablamos y verificamos. Ok, está allí. Y fuimos en mi guagua a tintear. Ok. Bufando en la cabeza. Bufando en la cabeza. Cámaras. Era una película. Una película y brutal. Él estaba en la casa, no estaba con nadie. Ok, 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 ok. Que salvaste básicamente una relación. Claro, pero soy cómplice. Ok. Si tú me necesitas, ahí yo voy a estar. ¿Tú no eres tóxica, Norwill? No, yo no soy tóxica. ¿No? No, porque Norwill te mira mal y te lees la cartilla. Ahí está. ¿Por qué Norwill es tóxica? Norwill no es tóxica. Es tóxica con los amigos. Ok. Con los compañeros. Ahí es tóxica. No sé como pareja, pero con los amigos y los compañeros. Lo que pasa es que Ali, en la última obra que nosotros hicimos, del juego del K, Ali y Norwill hicieron de pareja en la obra de teatro. Y ahí había, o sea, se ensayaba muchas veces aparte porque habían escenas individuales. Y Ali y Norwill tenían varias escenas juntos. ¿Qué pasó, Ali? ¿Había toxicidad en estas escenas? Jodió demasiado. ¡Ven, pa! Sí, sí. Porque se le meten el espíritu. Ella es maestra. Esa, por favor. Será tú. Y estaba siempre regañando a uno. ¡Ah! ¡Párate así! ¡Qué postero! Y mira, ven para acá. Y te nos toca. Es aquí, es aquí. Es aquí, es aquí. Espérate un momento, Robben. Yo he sido testigo. Tú eras mi amigo. No, no, no. Porque yo estaba ahí haciéndote eco. Yo he sido testigo de eso. ¿Qué pusiste de ejemplo, Robben? No te escuché. Es aquí, es aquí. Como que no está allá, es acá. Es aquí, es aquí. Mira, párate así. Bueno. Habla así. Lo que pasa es que nosotros... Eran unas joyas. Hay que ser bien honestos. Nosotros hacemos obras de teatro y muchas veces mickeamos los ensayos. Y ya la última semana estamos como abiertos, como embarrados porque no tenemos el libreto o de repente hay parte de todas ellas tienen el libreto en manos. Y Norwill se preocupa demasiado porque Norwill le dan el libreto hoy y a la media hora... Yo le dije a ti en los ensayos, le dije, Norwill, dame oportunidad, yo el día del estreno yo voy a estar lista. Y ella con sus indirectas tóxicas me dice, lo que pasa es que yo duermo con el libreto en la mesa de noche y cuando me levanto lo primero que hago es leer el libreto y lo próximo que hago es esto. Y yo, me está abajo. No, yo no, 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 perdónenme. No, lo que pasa es que yo soy una muy buena compañera y ustedes saben... ¡Estúpido! 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 Ustedes saben que cuando a ustedes se les olvida algo, ¿quién los ayuda a salvarlo? Sacándonos en carne de la línea. Yo lo fui de serio. Arobe lo cogía por la mano. Sí, sí, arobe lo salvó un par de veces. Ahí, arobe te salva Norwill, te tuve que salvar yo, todo el mundo te tiene que salvar. No, Cristo a salvarlo. Y es el más aplauso que recibe. Es el más aplauso que recibe. Pero Norwill es complicado porque... Pero ella sí, ella es mi compañera, ella sabe el libreto de toda la gente. Entonces cuando algo está mal ella te mira. No, te mira como si fuera el director. ¿Pero para qué? ¿Ali es vago? ¿O Miquea? ¿Ali es Miquea? No, Ali no Miquea. No Miquea lo que pasa es que se dispersa. ¡Se dispersa! Se distraigo. Se distrae. Entonces, y también a él le gusta mandar. Sí, Ali ese. ¿Sabes cómo es? Pues no, mi amor, para que sepas que las mujeres también mandamos. ¡Ah! Para que sepas que yo mando. ¡Ah! Ahí está la tóxica hablando, ¿viste? La tóxica. Pues soy tóxica. La tóxica. Ya sabemos quién es la tóxica. El problema es que si Norwill hace eso con una línea, imagínate lo que hace con pareja. Claro que no, pregúntele a José. Bendito José. José, tú ni estás casado todavía, tú no puedes contar ni una historia. Deja que tú te cases. Deja que tú te cases y vienen las verdaderas historias. Está bien, pero José es un tipo bien cool. José que es un en medio. Sí. Pobre hombre. Yo lo tengo rejindado el corazón. Sí, sí. Ay, qué estúpido. Sí, definitivamente. Ellos crean un buen balance. Sí. Ay, qué linda, Mónica. 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 En serio. Ayudarla porque después me tira a mí demasiado. Ah, bueno. Y ella sabe muchas cosas mías. Exacto. No, pero fuera de broma. Norwill es tremenda y excelente compañera en escena. Y es una profesional de ocho. No, no, son caballas. Son caballas. Mónica y Norville son una caballa. No tenían el pase de trabajar con Mónica, pero... Yo tampoco. Yo tampoco, pero la he visto ejecutar, la he visto actual y Norwill. Yo he trabajado con Norville ya varias veces y es caballa. O sea, ella desde analizar los personajes. Chíntate aquí, vamos a analizar tu personaje. Entonces empecé a analizar el personaje. Termino haciéndolo igual, pero... Pero por lo menos tuve la intención. Tuve la intención de explicarle porque ustedes... Chacho. Ahí está. Ahí está. No, pero los quiero, los quiero. Igual. Igual. Igual, Mónica. Dime. Ok, háblame de... Ay, pero es que cuando te pones así de serio... Loca, yo soy un tipo de serio, loca. Uy. En el momento de esta mujer... Que es tóxica. Es que no... No deja terminar la línea. Es que hace como que Mónica, y pa. Porque soy así, soy intenso. Eso es un rasgo de toxicidad. Dime, 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 dime. Ok, mujer que no deja terminar la pregunta. Ay, qué maldito. Yo te pregunto, desde alguna escena intensa que tú te acuerdes de una pareja tuya, que nosotros podamos marcarlo como toxicidad, pero tú lo marcas como que eres over. Eh, los monólogos que te puedo enviar por WhatsApp. ¿Tú mandas monólogos por WhatsApp? Sí, sí. Pero espérate, pero espérate. Pero espérate. Ok. Vamos. Ok. Ok. Si tú y yo estamos teniendo... Si tú y yo estamos teniendo una conversación y tú te desconectas y no me volviste a contestar, yo te voy a enviar un monólogo y te voy a enumerar las cosas. Lo dije en el video de la promo de nosotros de los tóxicos. Ok. ¿Te puedo enumerar las cosas por las cuales estás mal? ¿En serio? ¿Tú tienes que... ¿Por qué estoy mal? No, no, no. Pero no tan solo eso. Y te voy a sus amigos. Nos envía el emoji de las bombas. De las bombas. ¿Para que contesten? Pum, pum. Para que uno conteste. Y si tú no le contestas el teléfono, ella te envía WhatsApp, te envía voice, te envía mensajes. O sea... Y te puedo enviar un email también si tengo tu email. ¿Tú tienes... ¡Oh, Dios! Sí. Déjame ver si yo estoy salvado. Es decir, yo tengo tu número. ¿Tú tienes mi número? Sí. ¿En serio? Sí. No, 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 no. Te puedo enviar el monólogo escrito, si lo quieres escrito, o te lo puedo enviar por voice. ¿En voice? Sí. Claro. Y tu voz es una voz. De tres minutos, pero lo puedes poner en 2.5 para que lo escuches más rápido. Sí, para que corra. Sí, sí. Pero monólogos, yo los he leído. Pero ¿por qué te molesta? Porque ¿qué es lo más que a ti te puede molestar que te haga mandar un monólogo? Yo odio los monólogos de WhatsApp. Ay, yo también. Que me hagan ghosting. Y ojo, voy a decir algo. ¿Qué vas a decir? No voy a decir nada, pero voy a decir... ¿Vas a decir lo de gracias por nada? Gracias, el último. Termino con la siguiente línea. No, espérate. Pero espérate, espérate, espérate. Ya los están tirándose a la... No, pero está cool. Mira, el último fue, y Norwell me dice, por favor, nunca lo olvides que lo quiero incluir en alguna obra o algo. No voy a decir la palabra, pero fue, con mucho respeto, con mucho respeto, váyase al... Borre mi número y olvídese de mi existencia. Gracias por nada. ¿Eso fuiste tú a un ego? Claro, pero antes de eso, habían tres páginas más. Pero fue el final. Fue tan bueno que hiciera eso. De verdad que yo se lo aplaudo. Sí, yo sé. Norwell estaba prendiendo velas al señor para que yo saliera de eso. Ok, muy bien. Norwell, ¿tú eres fácil como pareja? Sí. Sí. Cuando te contestan... Sí. 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 Yo soy fácil. La pregunta no es a ella, es a José. Sí, yo no lo tengo aquí. Vamos a llamarlo. Pero uno puede ser honesto. Tú eres fácil como pareja. Yo entiendo. ¿Qué tú exiges a un hombre? Yo no exijo nada. Honestamente no exijo nada. Ay, por favor. Ok, dale, voy. Voy. Yo exijo. No exijo nada. Es mentira. Es que yo me siento y observo y después decido yo. Ah. Yo... ¿Qué? Escúchame. Te escucho, te escucho. Ok. Consistencia. Ok. Consistencia. Ok. Que no te hagan ghosting. Que no me... Que no se desaparezca. Que no se desaparezca. Y que sea una persona abierta, honesta. A mí, yo soy bien open. En cuestión de lo que siento, lo que quiero. Y me siento y hablamos y ya está súper cool. Ok. Pero si te pones problemático o hacer ghosting o a pichar a mis preguntas, pues... Pero siempre tienen que contestarte al momento en WhatsApp o por texto. Hay que contestarte rápido. Bueno, pues si estamos hablándonos ahí. Pero te pregunto. ¿Cuándo me vas a contestar? ¿Tres días después? Diablo, lo gano. Ya, diablo. No, 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 no. ¿Qué pasó? Como que qué carajo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uno suelecer el teléfono en cierta instancia. No, tres días. No, tres días. La gente vive con el teléfono pegado hoy en día. No vengas con eso. No vengas con eso. Eso varía por persona. Es intensa. Mónica, para entrar a nadie. Es intensa. Depende de la persona a quien tú le contestes más rápido o no. Esto es intenso. Uy. Tú nunca has llegado a casa de nadie y le has tocado la puerta. ¿Por qué tú no me contestas? No, 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 no. Hasta ahí. Pero ha pedido ir a... Se hace un bus. Suelta. Dime, dime, no, Luis. Dime, no, Luis. Para ver a Canmaría. Cuéntame, cuéntame más. Ay, pero eso fue lindo. No, no, Emaría. Esta me dijo un día. Norwill, yo me puedo ir para tu casa, por favor. Yo te prometo que yo no voy a hablar si tú no quieres. Que yo voy a estar callada. Pero yo no puedo estar sola un minuto más. Si llevaba cuatro días sola bajo un huracán. Se fue para mi casa. Ok. ¿Y saben qué? ¿Qué? ¿Habló? ¿No se cayó? Habló conmigo, habló conmigo, habló con mami, habló con mis abuelos, habló con los vecinos. Habló con todo el mundo y yo no iba a estar callada. Bueno, Fema fue a tu casito. A ver cómo está. Hablar con ella. Hablar con ella. Wow. Mira, hábleme un poco de Los Tóxicos. Este fin de semana se presentó con un éxito rotondo de un texto de Carlos Vega, bajo la dirección de Carlos Vega. Se llaman Los Tóxicos, este fin de semana estuvieron en el Teatro Francisco Arrivi en Santurce, Puerto Rico. Van a estar este fin de semana, este sábado, a las 8.30 de la noche y se abrió la nueva función el domingo 19. O sea, este domingo 19 a las 6 de la tarde en el mismo Teatro Francisco Arrivi en Santurce. Los boletos están a la venta en molusco.com, tanto para el sábado o como para el domingo. Hábleme un poquito de la obra de teatro. Yo, a mí, me encantó. Yo no había ido a ningún ensayo, yo no había visto nada. Fui de cero y me la disfruté increíblemente. ¿Fulia de Burgos empiezas tú o...? Bueno, puedo hablar yo. Estúpida, estúpida. Mira, ¿sabéis qué es lo cual que tus amigos me llamaban? ¡Qué diablo! ¡Quítame el guante de la cara! ¡Ulia de Burgos! ¡Ulia de Burgos! Mira, tú dale, tú dale. Voy ahora, que soy Mariana Brassetti. Pero ustedes han mencionado un montón de nombres aquí que la gran mayoría de nuestros oyentes están tirteados. No entienden. Bueno, pero son personajes ilustres que eso lo dan en historia. Pero no se preocupen, podemos hacer un post explicando quiénes son, con mucho gusto. Ese es uno de mis roles como educadora. ¡Ay, mi madre! ¡Ulia de Burgos no es un parque para caminar! Bueno, para que sepan. Ahí está. Sí, no me va, déjate tú. Uno de nuestras grandes poetas. Mira, ok, Los Tóxicos. Trata la historia de Lili y Tito, quienes tuvieron una relación brutal en la pandemia, pero de repente, cuando se acaba la pandemia, empiezan los problemas. Y ellos tienen una relación súper tóxica. Buscan ayuda en una terapista sexual, pero el tiro le sale por la culata. El mejor amigo es el más tóxico de todos, porque está casi 24-7 con ellos, lo cual no permite que tampoco la relación fluya. Y busca la ayuda de una chamana, espiritista o guía espiritual. Aspirante a guía espiritual. Para que le haga la limpia. Y se forma un montón de enredos, pero es el retrato de la mayoría de las parejas, porque todo el mundo tiene algo de tóxico. Definitivamente. Yo creo que está así. Yo creo que mucha gente se va a identificar. Yo creo que todos los personajes están bien trabajados. Yo creo que cada uno de los actores tiene sus momentos grandes. Este, el personaje tuyo. Habla un poquito de tu personaje y también de cómo lo fuiste diseñando este, Mónica. Yo creo que lo nítido de esta pieza también es que dentro de la comedia, todo el mundo se puede llevar un mensaje y se puede autoanalizar, ¿verdad? La relación que tiene con sus compañeros de trabajo, con sus amigos, con su pareja. Y tiene momentos que se siente ese silencio en el teatro. Y es que tú sabes que capturaste la atención de la gente, y que la gente está analizando y pensando qué es lo que está pasando. Este, el personaje mío es la terapista. Y se llama, por lo que esto lo digo todo, se llama la doctora Lila Suelta. Ok. Y ella es una terapista sexual que quiere tratar de ayudar a estos dos a que recuperen ese fuego que tenían durante la pandemia. Y entonces, pero sus consejos son bien peculiares y bien únicos. Es una joyita. Es una joya, sí. No lo quiero contar porque hay gente que quiere verla. Yo me voy a preguntar, ¿tienes compañeros de trabajo tóxicos? Uh, sí. Nosotras tenemos compañeros tóxicos. Sí. No lo va a tirar al medio. Jason Calderón. ¿Tú también? Jason es diátreo, intenso. Ahorita, intenso, intenso. Yo me fui de la oficina y él estaba ahí metido. Yo creo que tenemos que estar aquí, loco. Chacho, y eso que nosotros lo vamos a ver ya mismo. Sí, horrible. Uy, ¿verdad que hoy es Marte? Hoy es Marte y lo estamos hartos. Te amamos, Jason, te amamos. Jason, muy abrazo. Este fin de semana no se la pueden perder. Este sábado 18, 8.30 de la noche, la función del domingo 19 que se acaba de abrir. ¿Por qué la abrimos? Porque los pocos boletos que quedan en la planta baja ya se están acabando las del sábado. Hay mucha gente que le encanta estar al frente, ver una obra de teatro, pero al frente. Así que, pues, si quieren al frente, este domingo a las 6 de la tarde, Los Tóxicos en el Teatro Francisco Arribí en Santurcio. Los boletos están a la venta ya en molusco.com. Molusco.com para boletos. Molusco.com para boletos. Víctor Santiago, Jason Calderón, Noro y Fragoso, Mónica Pastrana y Víctor Santiago. Digo, Naime Calzada, mejor dicho. Naime Calzada, que no se lo pueden perder. Les va a encantar bajo la dirección de Carlos Vega. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Mira, pero cuéntale ese compañero o compañera tóxica del trabajo. No, ya lo dije. Pero tú sabes quién es. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.